Garage Cantina Canta presenta Academia 2015 Academia 2015 El primer concurso de karaoke donde podrás mostrar tu talento artístico 24 de enero en Garage Primera eliminatoria Premio final 10 mil pesos en efectivo para el primer lugar 7 mil el segundo y 4 mil el tercero Busca las bases en Pizza Autobar y en Body Factory Tercer piso con Manny Academia 2015 En Garage La oportunidad de que tu talento nos cautive